Estamos con el señor Ignacio Rojano Saura, de la Cooperación Española. ¿Cómo le ha parecido la visita al municipio de Acandí con el tema del acueducto? Vinimos el día 21, el martes llegamos, teníamos como objetivo de la visita dos misiones de seguimiento y supervisión, una misión para Acandí y otra para Capurganá, donde estamos ejecutando dos proyectos de acueducto, tanto en el municipio como en el centro poblado como en el corregimiento. Entonces, pues sabemos que las obras estaban muy adelantadas, a nivel de ejecución financiera pues el proyecto lleva un 87-88% de ejecución, a nivel de ejecución física de obra pues estamos más avanzados, casi en 93, apenas estamos pendientes de montar el tanque de almacenamiento en el área de la planta, es una planta compacta, muy moderna, la verdad es que la visita ha sido pues muy exitosa en cuanto a, no solo los equipos que ya están instalados prácticamente listos para funcionar en cuanto tengamos tanque de almacenamiento, sino por el esfuerzo que hemos visto por parte de la comunidad de Acandí en llevar todos esos equipos a ese lugar, eso ha sido un trabajo que está invisible y que nosotros queremos visibilizar, ese compromiso de la comunidad de Acandí lo único que demuestra es el interés que ellos tienen en tener ese acueducto y poder tener agua potable, a nosotros pues nos motiva y nos fortalece mucho más en nuestra labor de supervisión y seguimiento. Como digo, a nivel de redes, a nivel de planta, a nivel de tanque, captación, la obra está prácticamente finalizada, el tanque es lo único que estamos pendientes de montar, es un tanque de última generación, está fabricado en Estados Unidos, es vidrio fundido al acero, es muy liviano, grande, 750 metros cúbicos y la verdad es un montaje ciertamente complicado pero no es el típico tanque de concreto, sino que es un tanque mucho más moderno, fácil de mantenimiento y de mucha capacidad. Hemos mantenido reuniones tanto con la alcaldesa, el primer día que llegamos la alcaldesa y su equipo de gobierno, el secretario de gobierno, secretaria de planeación, hacienda, ahí está todo el equipo y agradezco y aprovecho para agradecer evidentemente el acogimiento de la alcaldesa que me parece una persona sumamente seria, muy responsable, nos ha tratado con muchísima amabilidad, con mucha cordialidad sin perder su papel de exigencia como alcaldesa como le corresponde, nos acompañaron en la visita de planeación, nos han acompañado en Capurganá también, el secretario de planeación, es decir, el apoyo de la alcaldía ha sido total y en eso es solo agradecimiento lo que tenemos con ellos y esta mañana hemos mantenido una reunión con el consejo municipal, están prácticamente la mayoría de los concejales, han venido Obeduría, ha venido alguien de la empresa, Sofía que es la coordinadora de la AAA, han venido algunos líderes de juntas de acción y hemos podido estar hablando pues tranquilamente, distendidamente sobre los avances de la obra, pues los problemas que se están presentando, evidentemente la obra se tiene que poner en marcha, nosotros no nos vamos a ir, vamos a estar todo el tiempo presentes porque la puesta en marcha es la parte más importante y tenemos que comprobar pues que evidentemente sale agua potable por las llaves de Acandí. Hay un tema pues que preocupa a la alcaldesa, que preocupa a los concejales, que preocupa realmente a la población que es el tema de las redes históricas, el proyecto ha hecho un esfuerzo enorme por cambiar todas las redes históricas que se podían cambiar, la verdad es que la disponibilidad presupuestal pues no era tanta pero se destinaron más de 1200 millones a hacer una actividad que originalmente no estaba contemplada y bueno pues no se pudo alcanzar todas las redes que están bajo pavimento, eran las más costosas de cambiar, se inspeccionaron, no se han inspeccionado todas, tenemos que esperar a las pruebas de puesta en marcha para ver realmente donde pueden surgir problemas y atenderlos, es lo que se le está pidiendo a la población, bueno estamos ahora mismo en un modelo teórico de diseño, la planta se tiene que poner a funcionar, tiene que empezar a correr agua por todas las tuberías de las redes de conducción y de distribución para saber realmente cómo andamos de presión, cómo andamos de prestación de servicio y ver pues si surgen problemas o si surgen inconvenientes con las antiguas redes, pues ver de qué forma podemos abordarlo. Ha habido un ex concejal que también le agradezco su intervención porque el hombre ha aportado memoria histórica que le hacía falta a la sala para contextualizar lo que se estaba hablando porque parecía pues que realmente era un problema de la ejecución, que había podido ser un problema y no estaba como el tema de las redes históricas, no estaba como tan dimensionado ni tan conceptualizado, era explicado desde el principio de la concepción del proyecto, pues que el proyecto se formuló en base a la optimización de la planta, hacer una planta potable, que las redes históricas quedaron fuera y ya le ha dado un poco más de conocimiento a los miembros de la sala que en ese sentido pues yo creo que han calmado sus inquietudes. Pues yo vuelvo y reitero, el proyecto no tiene más recursos ahora mismo para enfrentar esos nuevos retos de redes históricas, sabemos que son costosas de cambiar, sabemos que son aproximadamente 3 kilómetros y que seguramente puedan aparecer problemas, pero nos resulta mucho más fácil y elemental empezar a hacer la prestación para ver si surgen problemas y en ese momento atenderlos, más que hacer un cambio total de redes históricas bajo pavimento, lo que es una complicación y sobre todo porque hay pavimento nuevo en Acandí que según pues han dicho no tiene más de 4 años y que estaría en periodo de garantía y que sería imposible por nuestra parte romper. Y por lo demás pues no hablo mucho de Capurganá pero también la sensación es la misma, Capurganá lleva el mismo avance que Acandí, son muy fuertes en la prestación, la comunidad es muy fuerte, también está muy motivada, el trabajo allá en Capurganá ha sido idéntico al de Acandí en cuanto a esfuerzo humano, a amor para movilizar esos equipos que pesaban 5 toneladas, que son más de 20 o 30 elementos los que ha habido que mover desde la playa hasta la planta, eso no ha sido para nada fácil y eso es la mejor muestra del compromiso de esta comunidad por el acueducto y es lo que nosotros nos llevamos, es lo que yo le voy a transmitir al coordinador de cooperación, al embajador, o sea ese esfuerzo que hay acá en la población, en la comunidad por tener su acueducto, es el mejor indicador en estos momentos. Bueno y a por último, en la última reunión que tuve en el consejo con comunidad y concejales creo que se disipó todas las dudas que tenía la comunidad, ¿qué sensación le dejó ya para concluir este tema? ¿Cómo quedó la comunidad respecto a las respuestas que dieron la cooperación española como Aguas y Aguas de Pereira que también estuvo representada en esta reunión? Pues la comunidad entiendo que en parte quedaron como muchas respuestas atendidas, evidentemente el problema de redes histórico es un problema que no va a tener fácil solución, que nosotros financieramente no tenemos recursos para enfrentarlo, pero lo importante es que es un problema que ya es conocido y que tenemos que poner sobre la mesa y que se va a ver qué tan cedero puede ser cuando se ponga en marcha el sistema, porque son especulaciones, porque la gente piensa, bueno pues las redes son muy antiguas, pues las redes no sirven, puede ser perfectamente y lleva razón, pero hasta que no corra agua por esas redes pues no vamos a ver realmente que tal afectación tienen o si están tan mal como se dice. Ese es uno de los principales problemas pues que lo que nos hemos comprometido es bueno nosotros no vamos a desaparecer, vamos a seguir viniendo y el proyecto no está entregado ni acabado ni mucho menos, pues todavía nos queda un camino por recorrer que es el camino de la prestación del servicio y garantizar esa prestación y que la empresa prestadora tenga la capacidad tanto humana como técnica para poder prestar un servicio a la población de Acandí, porque finalmente pues se trata de un servicio público que se debe prestar, que debe ser reconocido por la población vía una factura y la empresa pues tiene que empezar a capitalizarse y hacer todo su trabajo, tanto de operatividad como de mantenimiento. En eso no ha habido mayor inconveniente, también ha surgido pues el tema de, no sé si es una vereda la batatilla, que de alguna forma pues pensamos que el manejo de la bocatoma, de tener que incrementar presiones y subir el nivel en bocatoma pues le está afectando en un paso que tenía y el compromiso de Aguas de Pereira del Contratista, de atender esa situación pues con un puente peatonal. Ahí ha surgido pues alguna duda porque la gente de la comunidad pues prefieren un puente pues mucho más amplio, que tenga capacidad vial para recogida de residuos, para paso de animales y otro tipo de vehículos. Y bueno, pues vamos a seguir conversando para ver si de alguna forma, ¿no? Y si de alguna manera la alcaldía tiene unos recursos que pueda destinar junto a los que nosotros destinaríamos para el tema del paso peatonal, pues se puede enfrentar una infraestructura pues que en cierta manera atienda los reclamos de esa población. Esos son temas pues que se han quedado ahora mismo pendientes de trabajar, pero como repito, o sea, nosotros no nos vamos a desaparecer. Yo tengo la oficina de cooperación, está en Bogotá y estamos disponibles tanto nosotros como Aguas de Pereira, que es la unidad ejecutora, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que es la contraparte a nivel nacional, que es el garante de la prestación del servicio del derecho al agua a nivel colombiano. Entonces nosotros no desaparecemos, vamos a estar por acá y evidentemente no nos vamos a ir hasta que acá pues haya un servicio de agua y sea a conformidad de la alcaldía, de su equipo y de la población.